Cuando llueve no hay permiso para salir a pasear A través de la ventana con la lluvia amiga me pongo a jugar Con gotita me dibuja todo lo que quiero ver Yo le muestro mis juguetes con la lluvia amiga me voy a entender Tengo un payaso que tiene un pompón y cascabeles que suenan chinchín Un juego de carpintero, un carro lechera, un aco y un tren Señora lluvia dame un charquito para que juegue mi botecito Señora lluvia ¿a dónde vas? El arco iré bien atrás